¡Hola amigos de ND! Soy Susy Gutiérrez, técnica máster de Republic Nail. En esta ocasión les voy a presentar un diseño abstracto. Una vez colocada la forma escultural, vamos a realizar el alargamiento de almendra. Depositamos la perla en el área de tensión y vamos a realizar el alargamiento al número 3. ¡Gracias! Pepe, ¿crees que me puedas regalar un vasito con agua? Para tomar. Sí. ¡Oh! Vamos a finalizar con una perla en área de cutícula. Y llegamos nuevamente hacia área de tensión para unificar las perlas. Vamos a realizar un francés con acrílico white. Comenzamos de área de tensión. Comenzamos de área de tensión. En esta ocasión vamos a utilizar acrílico cristal. Así hay que emparejar perfectamente bien con el alargamiento de almendra. ¡Gracias! 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 rasos pequeñitos que voy a realizar como un corazón y vamos a seccionar con líneas estos son trazos imperfectos y voy a realizar un triangulito y lo lleno con el mismo negro de igual manera vamos a seccionar la otra parte de la uña e introducimos a la lámpara por 60 segundos una vez realizados los trazos vamos a comenzar a rellenar con la ayuda de la Kerevolution Real Red y solo voy a rellenar los corazones procurando realizarlo delgado la otra parte de la con el color african violet vamos a rellenar algunos espacios y 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 ¡Gracias! Vamos a rellenar también con el color Tiffany Con el color Dux Blue también vamos a rellenar unos espacios E introducimos a la lámpara por 60 segundos Con ayuda del color naval vamos a tratar de matizar ligeramente en el color azul Depositamos un poco de color Retiramos del mismo pincel Y vamos a dar unos brochazos suavemente para que puedan unificarse un poco los colores ¡Gracias! 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 En la parte del color African Violet vamos a utilizar un poco de negro Y de igual manera vamos a tratar de edificar un poco ¡Gracias! 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 en la parte del boomerang vamos a utilizar un poco de rojo y lo podemos mezclar un poco con el mismo boomerang e introducimos a la lámpara por 60 segundos nuevamente vamos a delinear con negro esto es solo para intensificar el color del negro para finalizar nuestro diseño vamos a aplicar extra chain cuidando no subirse al área de cutícula y sellando perfectamente en los laterales y la punta e introducimos a la lámpara por 60 segundos bueno chicas este es mi diseño ya terminado espero les haya gustado nos vemos para la próxima chau